En tan solo tres días han muerto seis motociclistas por accidente de tránsito. Esta mañana nos encontramos con el señor José Velázquez, que es representante de la Aveduría Ciudadana Poder Motero. ¿Qué explicación le puedo dar usted a esto? Esta es una irresponsabilidad, primero de los que conducen la motocicleta, pero hay una responsabilidad mayor por parte de quienes hicieron que el número de motocicletas prácticamente se quintuplicara en las calles de Bucaramanga. Entonces, ¿qué pasó? Ante el sistema de transporte ineficiente masivo que tenemos, la gente prefiere comprarse otra moto porque ahorra más, tanto en pasajes, en número de viajes y también capitaliza. Entonces, eso ha hecho que se incrementen no solo las cifras de accidentalidad, sino también las cifras de delincuencia, las cifras de delito, las cifras de piratería.